Hola a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bien, ya estamos aquí en casa. No tengo mucho que hacer. Voy a cortar el video para cuando estén en una trama. Bueno gente, para hacerlo muy difícil, vine para acá. Y creo que hay esto. Y veo que hay un montón de esqueletos y zombies aquí. Y Enderman. Huyen por sus vidas en el Ender. Dragón. Bueno, lo hice. Y yo también. En que yo piense. No, 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 no. Eso es. Pégale al zombie. Pégale al zombie, esqueleto. Ay, voy a morir igual. Hacerle al esqueleto. Le pegué al zombie. Yo le pegué al zombie. Uy, qué armadura chetada y petada. Te odio, mini zombie. Oye, estos mini zombies porque son re fastidiosos. Corren mucho. Y más con el negro humano. Y ahora intenten atraparme a mí. Ja. Soy imposible de atrapar. Y menos cuando quiero irme a otra dimensión. Muchito. Qué buena suerte tengo. Apareció donde siempre aparezco. Un gas. Un gas. No, pero no. Hola, gas. Me vas a tirar una bola de fuego. Antes de yo hacer este video, yo entré para acá. Yo entré para acá para colocarme a su escalera. De puntillas. De puntillas. Caminen de puntillas por aquí. Porque de puntillas es la única manera como se salvarán. y de puntillas. ¡Fuera! 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 Fuera rey slime Y lo peor es que es de magma Huye de aquí Fuera rey feo Fuera, fuera, fuera Vuela, vuela Mejor me escondo por aquí Pico un poquito por aquí Pico por aquí Pico por aquí Tú me escondo que Por aquí rey slime Nunca podrá pasar, gente Fuera Fuera que me queda poca vida Fuera Ay, por sucio Corre Corre Un corazón, gente Epiquísimo Un corazón Esto está Épico Sobreviví con un corazón Y no tengo comida Un simple corazón Ahora tengo que irme con el escudo Y me voy de cuclillas Por si a las moscas hay un esqueleto Y ya saben Y ya saben Son siempre el máximo Así que vamos a ver No, no era aquí No era aquí, gente Pregúnenme a quién está Los que me encuentran mucho Déjenme ver si encuentro Déjenme ver si encuentro En mi casa, gente Y papá Un muy chistoso chiste Gente, les ha visto Cuando encontré mis cosas En mi casa Gente, hasta ahorita no he encontrado Nada Voy a picar un poquito De madera Para hacerme una linda espada Y creo que por ahí Viene un enderman Y si lo mato Tal vez me dé Un enderpen Y así podré Y cuando llegue a mi casa Que no lo voy a hacer En el vídeo Porque nunca me Porque no me va a encantar Al vídeo Y se va a hacer Súper largo Tal vez pueda Ir algún día A la ender dragon Aunque no será hoy Ni mañana Bueno, por estos días Lo voy a hacer Oh, mira un pollo Ay, pobre pollo Enderman Quiero visitarte Quiero ir con tu familia ¿Dónde estás? Perdón Ah, porque tú viniste Me fastidié Mientras tení una charla Con mi viejo amigo Enderman Hola, amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, miren Está en mi casa Barbado Enderman Que no quiere hablar Conmigo Yo no le hice nada Ojalá por aquí Ojalá por aquí Se haya muerto Y haya dejado En el de pelo Ah, miren Ah, miren gente Yo dije Mi casa De por aquí Y yo creo que Subí la montaña De aquí adelante Por aquí Por aquí Dejé esto Dejé Con Piqué carbón Melón Luego Creo que subí La montaña Y luego Creo que subí La montaña Que era esta Creo que era esta ¿No? No sé Porque estoy medio Confundido Estoy medio Confundido Estoy medio Confundido Estoy medio Confundido Ay, por fin Perdón Fui, cuidado Casi llego, gente Casi lo logro Mira que hace Estaba por aquí Sí No me ha visto Lo de crío No será porque Es de 10 Sabes que no tiene Abortunidad Con el trámite Pero si aquí están Todas mis cosas Le habré pegado A mi Pikman ¿Sí? Gente Creo que le pegué Un Pikman Y por eso Me está atacando Porque si nos damos Cuenta Aquí están Todas mis cosas Por aquí Gente Creo que voy a dejar El video Mientras ustedes No están Voy a hacer Una búsqueda De Enderpence No estoy con ustedes Porque así Se hace más divertido Tal vez me pongo A grabar Mientras no lo hago Y tal vez Lo supo a YouTube Pero hoy no me lo hago Pero hoy no me lo hago Ah por eso Porque cuando me teletransporté Me pegaron Me pegaron Y voy a hacer Lo que todo Mano hace Vamos a enseñarles Esqueleto Quien manda ¿Qué hay gente? Enseñamosles Quien manda Yo mando Esqueleto Yo Mando Toma Flechas Bueno gente Hasta aquí el video De hoy Si les ha gustado Dejen un like Y chau chau